Columna de la Independencia Hoy eres para todos los mexicanos símbolo de libertad Septiembre, mes de la patria XEW, Televisión Este programa se transmite vía satélite a 408 afiliadas de televisión en los Estados Unidos ¿Qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Les saludamos desde México, en hoy mismo, con nuestros compañeros Juan Dosal ¿Qué tal? Buenos días Toño de Valdés ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Juan Carlos Iránchez Quien les informa que siendo viernes tenemos algo especial Un experimento de lujo en televisores en blanco y negro, efectos a colores Si usted todavía no tiene su televisor en blanco y negro, pídaselo al vecino ¿De veras, no? Hemos sorprendido a propios y a extraños, Guillermo, con esto En televisores en blanco y negro Vamos a pasar un video y usted verá efectos cromáticos, efectos a colores Garantizado, bonito Para que les demos tiempo a nuestros amigos a conseguir quienes no tengan todavía televisor en blanco y negro Pero hay una cosa importante El monte lo abren hasta las nubes de la mano Pero quien tiene televisores a colores, pues no hay mucho problema Empiezo ahorita a buscarle de qué manera Con una tecla simplemente Podrá ponerlo en blanco y negro ¿Dónde queda la tecla? ¿No tienes ni idea? Depende de qué tipo de aparato Pero es fácil Sí, se puede convertir uno de color en blanco y negro, ¿verdad? Sin problema Apretando esa tecla Simplemente Pero qué mejor que en uno en blanco y negro se vean cosas de color Sería lo de ahí La mayor parte, la gran mayoría de México tienen televisores de blanco y negro Así es Esto y más hoy mismo 30 de septiembre Aniversario del natalicio de Don José María Morelos y Pavón Siervo de la Nación y Héroe de la Independencia Septiembre Mes de la Patria XEW Televisión Vamos ahora con Juan Carlos Irachet Estoy emocionado porque es un experimento que creo yo que va a estar interesante Un experimento de lujo, los del viernes que merecen repetición el día de mañana, el sábado En los televisores en blanco y negro presentaremos unos efectos Que podrán salir cromáticos, podrán salir a colores en su televisor en blanco y negro Si su televisor es en colores simplemente mover el control que le quita el color y lo va a dejar en blanco y negro Tenemos ya el monitor en blanco y negro Quitamos de momento la luz Es muy importante para que esto salga bien Que su televisor esté iluminado Prenda la luz Recorra las cortinas para que esté la habitación iluminada Y veremos La pantalla La pantalla, la pantalla, la habitación La habitación que esté iluminada Luz artificial, luz natural Lo importante es que la pantalla tenga la mayor cantidad de luz posible Y estamos todos listos para presentarlo No es ninguna novedad Hace más de 30 años que se presentó esto en la televisión mexicana Oye, se ven colores, man Se ven colores En el de blanco y negro se ven colores En el de blanco y negro se ven colores ¿Qué colores identificas, Guillermo? Rojo, verde, azul Es un fondo para que a nuestros amigos de radio Le decimos un fondo Que nos puede recordar las estrellas Pero hay una esfera Que está así como girando Es maravilloso Amarillito también No me hacen el favor de voltear el monitor hacia acá Es obra El de arriba, el de arriba Que es el blanco y negro Porque el de abajo no tiene caso El de abajo ya lo pusimos en blanco y negro Y está funcionando también Mira En blanco y negro Vamos a quitarle Rojo, verde Es un azul marino Amarillito Va cambiando Es obra del ingeniero Guillermo González Camarena Hace 30 años él manejaba esto Son efectos conocidos hace muchos años Hace unos 40 años Pero definitivamente sorprendentes Es el hombre que realmente inventó la... Tengo entendido Así es Televisión a colores en el mundo En el mundo En el mundo Quien tuvo la primera patente Pues no tenemos la fuerza para proyectar una patente desde México Pero esto es maravilloso Porque es una demostración De lo que encontró el ingeniero Guillermo De lo que logró el ingeniero Guillermo González Camarena Tenemos otro monitor ¿Cómo es esto? Desde el punto de vista de la física Precisamente viene la explicación Es fácil desde el punto de vista de la física explicar esto La velocidad de la luz es constante Cuando se trata de luz de colores Lo que cambia es la longitud de onda y la frecuencia Lo que estamos cambiando es la frecuencia De las marcas que se le hicieron a esta esfera que gira Y entonces se ven diferentes colores Explicarlo físicamente es así de fácil Y ahí interviene la fisiología del ojo Aquí no es electrónica lo que está ocurriendo en su televisor Sino fisiología Los procesos bioquímicos y físicos que ocurren en su ojo Dan ese efecto Los conos de su retina se están involucrando en este experimento De la física recreativa Que definitivamente no se siguió este método Para la televisión cromática Pero fue un intento Un intento maravilloso de Guillermo González Camarena Así que la luz tiene velocidad constante La longitud de onda Y la frecuencia de la luz Es la que varía cuando se trata de luz de colores Tenemos una esfera con diferentes marcas Al hacerla girar Hay diferente frecuencia con la que se están moviendo Pues las marcas que se hicieron en esta esfera Y es lo que le da el efecto de colores Pero repito No es electrónica sino fisiología del ojo A lo sorprendente porque se ven los colores A ver, a ver, a ver Entonces Está en blanco y negro Realmente, realmente está en la pantalla en blanco y negro En blanco y negro Y los televisores en blanco y negro Pero nosotros, nuestra fisiología hace que lo veamos a colores Ese fue el impacto impresionante de Guillermo González Camarena Aprovechar la fisiología humana Para dar efectos cromáticos a un video en blanco y negro Y las televisiones en blanco y negro De haberse seguido este sistema Y de haber tenido, pues, éxito Definitivamente hay cosas más perfeccionadas Como lo que tenemos ahora La televisión a colores moderna Pues las televisiones en blanco y negro Hubieran funcionado muy bien De esta manera Hubo un sistema mejor Definitivamente que es el que se usa en la actualidad Pero fue un intento muy, muy hermoso Sorprendente Es que sorprendente Es que no puede ser Lo llegas a ver, lo ves sin problema Sí, pero ahí está bien Pero no hay problema No hay problema El verde es un verde claro Verde pistache El rojo se ve bien Un color azul marino No, no, no Se ven perfectamente bien los colores Y esto se presentó hace unos 30 años En la televisión en México Para Pues llamar la atención En lo que a publicidad se refiere Se anunciaban Se anunció el Estadio Azteca Con estos sistemas Pero pues pasó al olvido Porque fueron muchos años Qué magnífico es esto Qué magnífico Sorprendente Un televisor en blanco y negro Que reproduce Colores Arturo González Camarena El hijo de Don Guillermo El padre Descanse Nos platicó De este experimento Y de inmediato nos entusiasmamos Lo probamos Y se lo llevamos A su hogar Como experimento espectacular De la física recreante Si no consiguió usted El televisor en blanco y negro Mañana se lo repetimos Ahí se aprecia claramente Lo que es La diferencia En la frecuencia Con la que pasan estas marcas En esa esfera Casi casi mágica Con la que devolvió Los ataques Señor La imperación Número parte De la timbre Entonces Donde qué Te Su Número Juan